Bueno, 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 ya hemos capturado aquí a Uxie, bueno, no sé para qué hago surf, la verdad, vamos a hacer, vamos a hacer vuelo y no voy a ir a por Mesprit porque no me ha dado tiempo a ver dónde es posible que esté, así que vamos a tratar de ir ya a la liga Pokémon, vamos a coger calle Victoria y vamos por eso, ¿vale? Sé que hace unos días os subí el vídeo realmente anterior de lo del glitch de las Masters, de duplicar los Pokémon, los tengo curados, ¿no? Sí, los tengo curados, lo único que voy a hacer va a ser decidir, mira aquí mis cajitas duplicadas, perfecto, vamos a decidir qué Pokémon llevar, yo creo que está claro que este lo tengo que llevar, pero claro, aquí en Quito, vamos a quitar a este y yo creo que se va a quedar así, rápidas, pues no me termina de convencer mucho, vamos a poner a Torterra de primero, por Medicham, y luego, pues bueno, solo un momento, voy a buscar la liga Pokémon, ¿cómo están de nivel? Liga Pokémon, Diamante Brillante, a ver en qué nivel están, para tampoco pasarme en exceso, Llegamos a la liga Pokémon, el primer alto mando, Pokémon tipo bicho, que lo tiene nivel 57, el siguiente 59, 61, el siguiente, el último 63, y luego ya Cintia, nivel 66, vale, yo creo que para entrar en la liga Pokémon, el tope máximo vamos a hacer como 63, ¿vale? Queda mucho, mucho nivel para eso, entonces, pues bueno, vamos a ir así, y que Dios reparta suerte, ¿vale? Si no llegamos a ese nivel antes de la liga Pokémon, pues ya veremos lo que hacemos, pero en principio ese va a ser el nivel, a ver qué me dice, esta ciudad de Ambrances de Antigrón, el Faro, la General se toma este, entonces, emite 99, fíjate, lo he hecho por los lones, porque esta era la de Yoto, Cascada, oye, pues mira, si no llego a hablar con ella, me hubiese dado un buen perreque, ¿cómo decírselo? Buena suerte. Menos, menos mal. Aquí, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, que me sale, que me sale un Mantine. Vale, vamos a tratar de capturarlo, voy a tratar de capturarlo, ¿vale? Para, para completar la Pokédez, básicamente. Nivel 32. Vamos a hacerle un Triturar. Nivel 32 la mataré. Efectivamente. Bueno, yo quería capturarlo, no ha podido ser, pues mala suerte la mía. Ya te comento, ¿eh? A ver, iba a ver cuántas Pokébol, cuántas Ultra Bolas tengo. Tengo Master, pero no quiero usar Master aquí. 29, igual son pocas. Solo un momento, vamos a... a comprar unas pocas más, unas 60 más. Vale, mejor que sobran, que no que falten. De Ultras. Ahí está. Vamos, me gustaría ayudarte. Ultras. Vamos a coger... no, 205 no. Venga, 90 más. La mitad del dinero. 91 más. Y listo. Le regalo 9 Honor Ball. 100 Pokéballs más que nos llevamos para tratar de capturar. ¿Me he venido un poquito arriba? Pues puede ser. Pues puede ser, chicos, que me haya venido un poquito arriba comprando 90 Pokéballs. Pero bueno. Tenemos 200.000, pues ni tan mal, creo yo. Vamos a enfrentarnos con esta chiqueta. Voy a llegar a la liga Pokémon, cueste lo que cueste. Vale, pues tú sigue farmeando ahí nivelcito, que yo te mato. A ver qué me saca. Uh, Miranda. Lumineon. Vale. Lumineon, amiguitos. Vale. Vamos allá. Ah, hoja afilada. Qué terremoto. Oye, y no hay algo... no tengo nada mejor de tipo planta. Aunque sea que comprar o algo así. A ver, Lumineon nos ha enamorado. Pero muere de una. Nivel 43. Vale, toma ya. Vamos a subir de nivel. Golpe crítico por los elogios. El poder del amor. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Torterra. Nadadora Miranda. 800. Solo 800, amiga. Qué cutre. Bueno, estás en el agua. Te lo voy a perdonar. No tendrás la cartera encima. Tendrás esto suelto. Pelipper. Tengo a Wingull, pero creo que Pelipper no lo tengo. A ver qué nivel. Porque antes me ha salido 32 el Mantaic. No mola eso. Nivel 37. Si te hago un triturar, te mato. ¿O qué? No. No. Perfecto. Golpe crítico. Ojito. Golpe crítico. Dragar. Ha fallado. De algunas drenadoras... es que se va a debilitar. Vamos a intentar capturarlo. 120 Ultras. Vamos allá. Uno. Dos. No. No sé si llevo a Bronzor. Reserva. Se cura, ¿no? Eso un poco. Ah, no. Se aumenta la defensa. Vamos a cambiar de Pokémon. Bronzor. Ignosis. ¿Qué pena? No tener un... un sarnífero. Reserva. A ver... Bronzor. Ignosis. Vale, funciona, chicos. Funciona. Vamos a ver si así se captura. A ver... Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. Una Ultra. Uno. Dos. Tres. Capturado. Perfecto. 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 Esto nos viene genial. Vale. Oye, no me voy a quejar. No he hecho nada de lo del subsuelo. Igual antes de la liga Pokémon, si veo que estoy muy bajo, investigo un poco. Vamos a enfrentarnos a esta. Capturado Pelipper. Perfecto. Zumaya. Zumaya. A Zumarril. Pero a Zumarril. ¿Cómo es que aún tienes a una a una Zumarril? No me lo puedo creer. Vamos a hacerle una hoja afilada. Está claro. Me gusta el set de movimientos de Torterra. Solo que hoja afilada... Tiene muy poca potencia, creo, ¿no? Es 65, creo que es... Es quizá un poco poco. Zumarril. Oye, pasas de... Azurril a Zumarril. ¿Y Marril qué? Amiga. ¿Se te ha olvidado? ¿O qué? ¿Eh o qué? ¿Eh? ¿Eh o qué? ¿Eh? Vale, toma ya. Perfecto. Golpe crítico. Venga, amigo. El poder del amor nos representa. Tum, turum. Tum, turum. Tum, tururum. Tum, tururum. Tum, tururum. Vale. Vamos a ver... Aquí. No pienso ni por un momento que te lo voy a poner más fácil. Pues no me lo pongas fácil, amigo. No me lo pongas fácil. Easy peasy o Oscar no hace falta. Manteg. Mira. El que no capture. Seré burro. Vamos allá. Tum, turum, turum, turum. Bueno, pudo haberme ahorrado. Pero no, está en nivel 38. Y no para este. No para de hacer críticos por impresionarme. Fíjate tú. Fíjate tú. Fíjate tú. Vale. Ya las dos a puntito de subir. Remorite vamos a continuar con este. Oh, llevo a Luxio en el equipo. No sé si llevo a Luxio. Un paralizar también es bueno para... Para capturar. En verdad. No me he fijado. Tengo que fijarme si llevo a Luxio porque si no también puedo meter a Luxio de cara. Sí. A Luxrei. Perdón. No Luxio. Y ahora dos sube. Mantine. Pues nada. Otro hoja afilada. Ya ves tú. Mantine. Ahí está. Y venga. Es bueno enfrentarnos a todos por coger experiencia y también por el dinero. Chicos. Puede parecer un rollo, pero es bueno. Hay a veces que hay que hacer capítulos de esto. Ya llegaré. Ya llegaré. Vale. Oscar ha perdido. Se da un golpe... Se da un golpe con las gafas ahí. No me lo puedo explicar. Combate doble. Uh, no me he fijado quién es el segundo. Oye, me gusta combate doble. Ahí hay otro, pero no sé si por la parte derecha podía ir. Punto número uno. Uh, sí es Pokémon, eh. Wengul, Marril... ¿Y quién tengo de segundo? Yara dos. Bueno, no está mal. Yara dos... No es lo mejor, pero... Me sirve. Intimidamos. Nos va a venir bien eso. Y hojita afilada se va a repartir entre los dos, si no recuerdo mal. Así que... Ni tan mal. Eh... Le da a los dos. Y... Triturar... Pues vamos a hacérselo al Wengul. Ya que pone que es más eficaz. Nah, le matamos de una. De locos. De Locatis. Genial. Hoja afilada, que espero que le mate también de una. Efectivamente. Vaya equipito. Vaya equipito. Es que... No es que esté muy por encima del nivel de ellos, pero... Adrede me refiero. Si no, porque es necesario. Es necesario. La verdad, yo no. Feliper. Evolución. Le haré otro triturar. Y Golda. El mismo set. Yovizna. Uh. Potencia los ataques de tipo agua. Me da un poquito igual. Y ya era dos. Pues... Triturar. Triturar. No le va a matar en este caso. Le quito menos de la mitad de la vida. Así que... Súper eficaz. Pero no les matamos. Viento afín. Eso va a doler un poquito. Ah, no, no. Vale. Lo ideal sería... Primero el hoja afilada, que les mate a los dos. Y luego el... Voy a hacer un Danza Dragón. Ya que... ¿Qué me hizo? Que fue prioritario. La defensa... Hidropulso. Al Yardos no le va a hacer nada. Igual me confunde. No. No es muy eficaz. Danza Dragón. Y... Ahora viene... La hojita afilada. Que les debe de matar a los dos. Efectivamente. Debilitado. Y debilitado. Creo que ha sido un... Un buen movimiento. El Danza Dragón. Subirme ahí... Bien. Subimos de nivel. Gigadrenado. Estaba hablando justo. Claro, es que tengo... Más ataque... Más ataque físico. Pero también necesito... Que me compensa, tío. Vamos a ponerlo... Porque es más potente. Pero me quedo sin... Sin pepes, eh. Me estoy quitando pepes. La verdad. Es que... Hierba el lazo. Que lo tengo en esto. No sé si... Si es bueno. Para esto. Un Wengul. Ahora. Y Quatsire. Vale, perfecto. Sin problema. Vamos a hacer... Gigadren... Ah, y ahora solo mato a uno. No mato a dos. Qué pena. Gigadrenado. Y... Triturar. Gigadrenado... ¿Le mata de una? Yo creo que no. Pero vamos a verlo. Gigadrenadito. Sí, le mata de una. Hombre, nivel 42, claro. Es más potente. Aunque tengo menos ataque especial. Nos curamos en ese punto. Ha sido... Ha sido bueno. Tum, turum. Y tengo que decidir... Qué hago con... Con Yardos. Porque... Yardos tipo agua. Sabes, puedo quitar a Aquacola. En verdad. Por aquí, por la derecha, se puede ir. Bah. Merde. Tentacruelo. Ya te tengo. No quiero que me envenene. Voy a huir. No vaya a ser que me envenene. Que no le mate de una. Ah, bueno. Tengo terremoto, claro. Pues vamos a hacerle terremoto. Armadura ácida. Se sube ahí... La defensa. Terremoto. Sí. Súper eficaz. Perfecto. Bronzor. Casi sube. Bah. Da igual. ¿Este qué? ¿Tengo que pasar al lado tuya? ¿A ladito tuya? ¿A la verita? Nada. Dos, Ricardo. He visto ahí un objeto. La cuestión es... ¿Cómo llego hasta ese objeto? Porque no he visto opción de ir por la izquierda, la verdad. A ver... Vamos a hacerle otro terremoto. Y a ver si muere de una. Nivel 43. Sí. Muere de una. Es súper eficaz, pero yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Tú, 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 tú. Bronzor sube. A ver, estos Pokémon me dan más... Más nivel que los de ruta, está claro. Joder, macho. Estoy hasta por ponerme un repelente, porque si no me voy a quedar sin PP. Voy un momento para atrás. Va, voy a matar a este y me pongo un repelente. Sabes, aunque sea para este... Para coger ese objeto. Pero os compré en su momento. Pues para algo tiene que servir. Nivel 45. Se ha debilitado. Y perfecto. Tortera y llára 2. Nivel 48. Golpe. A ver, sustituir. Golpe. Tipo normal. Ataque de 2 o 3 turnos. Que acaba confundiendo al agresor. Hombre. Lo que os decía. Puedo quitar... Acuacola. Que tiene menos precisión. Y le meto golpe. Aunque sea más potente... Vamos a hacerlo. Aparte son los mismos PP. Y así tenemos un buen set. Tengo también tipo normal. Golpe. Es potente. Bien. Vamos a ver. Bolsa. Vamos a poner unos repels. Aquí no creo que estén. Objetos de combate. Pachas. Objetos varios. Tengo ahí super repelente. Pero creo que compré repelente máximo. A ver. Por aquí no puedo ir. Contra este ya luché. ¿Cómo voy hasta ahí? Si no puedo. Me está entongando. Y por la derecha. Aquí no puedo ir. Aquí tampoco. Me está entongando. Aquí hay una combatiente. Vamos a aprovechar. Y como llego hasta ahí. Venga. Bueno. Mal no viene. Pues tendré que ir a por él en algún momento. No sé cómo. Pero... Ahí hay un objetito. Boichel. Tum, 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 tum. Piga drenado. Que me cure lo poquito que tengo. Y sacame un tentacurrelo. Venga. Si no pongo un chispa de Lugrey y listo. Nos curamos. Absorbida. Medicham. Ah, tengo a Graveler. Tentacurrel. Mira. Lo pido. Tengo a Graveler. Me interesa. No lo puedo evolucionar. No sé si me interesa. Tenerlo en el equipo. ¿A quién me he dejado fuera? He dejado al Rápidas. Tipo Fuego. Vamos a ver. ¿A quién me he dejado fuera? Aparte de Rápidas. A nadie más, ¿no? A Machamp. Pero no sé. Va, vamos a dejar a Graveler. O no. No me he fijado en los tipos. Me he fijado tipo Bicho. Y... A ver. Cintia. Cintia. Eh... De los... Es un Mr. Van. En Girafari. Parece un... Tipo Psíquico. Tipo Fuego. Tipo Tierra. Y tipo Bicho. Bueno, pues... A ver. Para el tipo Bicho no está mal. El tipo Roca. Para el tipo Fuego igual. Puede estar bien. Venga. El mantener a este. Para el tipo Bicho me viene bien Rápidas. Había aquí otra. Me viene bien Rápidas para el tipo Bicho. Para el tipo Psíquico ninguno de los dos está bien. Y para Cintia pues tendría que analizarlo. Pero por lo que veo no me viene bien el tipo Roca. Así que... Winguill. Eh... Es Winguill. Vamos a hacerle triturar. Nivel 41. 11 niveles. Espero matarlo. Sí. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Uno o dos combates más. Y... Lo dejo por aquí. Seeking. Vamos a mantener. Creo que nunca me había enfrentado a un Seeking. Figa Drenado. Y le mato de una. Perfecto. Se cura. Sí, creo que voy a meter a Rápidas mejor que a Graveler. Porque si aún no evolucionase a Golem... Pero no. Vamos a meter... A Rápidas. He dejado a Gastrodome. No estaría mal. Vamos a ir así. Ah, y Starraptor. Un tipo volador. Por Bronzor. Tengo a Medichan. Tipo psíquico. Va, por si quiero capturar... Ya lo subiré con caramelos raros. Que ahora tengo muchos. Vamos aquí. Ahí hay un objeto. Así que guay. Dimas, Dimas, Peliper. Yovizna de Peliper. Potencia los ataques de tipo agua. Pero vamos a hacerle... Un gigadrenado. Nivel 38, eh. Yo creo que igual triturar también le mataba. Ahí está perfecto. Somos más rápidos. Que es un dato curioso e interesante. Gastrodome. Seguimos luchando. Y otro gigadrenado, está claro. Ah, nivel 44. De 38, 44. Me flipa esto. ¿Alguien sabe si hay algún tipo de posibilidad de que te saque el contrario? Mira, ahora me venía bien macho, el volador. ¿Y qué saco yo? Voy a mantener, venga. Un terremoto, nivel 38. Malo será, ¿no? Ahí está. Perfecto. Me estoy quedando ya sin PPs. Pero bueno, es ir rotando los Pokémon y ya está. Malo será, ¿no? Si no, pues combate. Y listo, Calisto. Una perla, que me da igual. No estoy pulsando la... Igual me estoy perdiendo algún objeto, eh. A ver. Nos enfrentamos a esta. A esa de la derecha. Nadadora. Galletana. Cayetana, sí, pero... Galletana en la vida. ¿Qué nivel? Aglimatación. 43. Pues gigadrenado, venga. Super eficaz. Toma ya. Torterra al punto de subir a nivel 53. Vaya, al final enfrentándonos a todos, pues... Vas cogiendo... Vas cogiendo nivel. A ver, amiga. Que se me termine el repelente, si no. ¿Sabías que gané una competición de bikini? Ojito. Ojito. Una... Una gala de... De bikini, eh. La candy. Voy a hacerle un triturar. A ver. Triturar. Uf, que no le mato. Lanza lluvia, menos mal. Ha empezado a llover. Otro triturar. Y el siguiente será... Lumineum. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a sacar al luz rey. Seguro que estáis hartos ya de ver al mismo. Y... Un volteo cambio. Es por cuatro. Malo será, ¿no? Agua volador. Intimidamos, por si acaso. Volteo cambio. Perfecto. Se ha debilitado. Y ya está. No eran dos Pokémon, creo. Nivel 53. Perfecto. Tururum, tururum, tururum. ¿Aquí hay algún objeto? No. No hay ningún objeto. A ver. Ahí está, amiguete. Veo que me viste. Os dije que iba a cortar, pero es que... Me lo estoy pasando bien, matando a estos. Debilitando. Uh, y a la dos. Pues vamos a hacer... Un giga. No vaya a ser que me haga colmillo hielo, que les gusta mucho ponérselo. Me baja el ataque, pero... Giga drenado es especial. ¡Uf! Menos de lo que esperaba, eh. Cara susto. Menos de lo esperado, pero... Me ha hecho hidrobomba. No me quitará... Me quitará, pero tampoco es en exceso. Giga drenado. Y luego ya un triturar. Venga. Venga. Uy, no me curó todo, eh. Triturar. Venga, pesado. Bueno, yo creo que ahora sí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que más recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.